¿Ustedes sabían que cómo diría Terminator si fuera Paisa? ¿Cómo diría? Hola, hola a todos. Bienvenidos a Caracol Televisión. Me encuentro con estos dos talentosos actores a los que veremos todas las noches en Caracol Televisión. Vamos a empezar con una dinámica y vamos a hacer un acento challenge. Vamos a pasar por diferentes acentos. Colombianos, no se preocupen, nos asusten mucho. Bueno, yo me voy. Va a estar fácil. Listo. Vale. Porque si pudieron con el caleño, pues fue en cuanto a eso. No, no creas. Vale aclarar que para hacer estos acentos requiere una preparación previa. Demos muchos meses. Entonces aquí nos están poniendo a manzar. Qué baropa. Mentira, que yo les avisé hace una semana que íbamos a hacer esta dinámica. No les creas. Eso es falso. Bueno, empecemos. Empecemos con el Paisa. El Paisa, pues, hay diferentes países, pero lo puedes hacer así, con más arrastrado. Y entonces están los que dicen morites y entonces los más campesinos, pues, en el Paisa. Y entonces, mi amor. Ay, qué más amor, qué más amor. Qué más amor. No me hables así, bebé. Ah, pero... O si no está en la... O si no está en la... O si no está en la... Ustedes sabían que... ¿Cómo diría Terminé y por si fuera Paisa? ¿Cómo diría? Hasta la vez está moro. Bueno, pero vamos a pasar rápido al costeño. Esta papi, mira, me lo tienes aquí de papayita porque yo soy allá, mi amor. Pero si eres de Cartagena, tú golpeas más la palabra, pero ya si eres como de Barranquilla, bro, tú hablas como un poquito más refinada porque estamos más cerca de Miami que de Colombia. Y si es a Mario, y si es a Mario. Y si es a Mario. Tú estás bien high. El Paisa es como así, me da, como más golpeado. A mí me sale como más es Cartagenera, o sea... Y si pasamos al pastuzo. Uy, no. Uy, no. Ahora sí me va. No, nivel, nivel, Dios. Vamos, nivel, nivel. ¿Cómo es el pastuzo? El pastuzo como es como... El pastuzo es como algo así, ¿no? Es como algo así, como... Un poquito así como por este lado, ¿no? No, no, muy mal. A ver, tú, a ver, tú. A ver, ¿cómo es el pastuzo? Es que yo estoy acá haciendo una entrevista, no me cojan de tema. Sí, no. Y el santandereano. El santandereano es bravo, mano. No sea Gil, mano, no sea Pingo, mano. No, no, son bravos, son bravos, son bravos, en arrecho, en arrecho. Vamos a subirle al tolimense. Uy, no. No sé cuál es el tolimense como es. Ese me corchaste. El tolimense es duro. Hay que... Te los tengo para... Hay que ser tolimense. Hay que ser... En realidad hay que ser tolimense. Se lo tengo, se lo tengo para la próxima entrevista. No, no, no. Ahí me fallaron, me fallaron. Te fallé, te fallamos. Bueno, pero entonces vamos a terminar con el caleño y aprovechemos el caleño, pues, que nos tienen acento clarito, para que me cuenten cómo fue esa vaina del acento, cómo lo prepararon, ese reto. El caleño es tan clarito que lo teníamos, porque ahora lo hicimos como en el 2020, oís. Ay, Dios, nada. Nos preparamos ahí, tratamos de no caer en la caricatura, a no decir todo el tiempo is, be, o is, be, o is, be. Pero nos ayudamos mucho entre todos. Y es que le comen a veces las S y la J y la J. La J y tiene una vaina rara, pero lo importante es que los invitamos a todos a no perderse el cartel de los zapas del orino. Por el canal Caracol. Gracias.